De acuerdo al plan Reactivemos Quintana Roo en solidaridad, invitan a prestadores de servicios turísticos a registrarse a la certificación en protección y prevención sanitaria en instalaciones turísticas, ya que hasta el momento son solo 776 las empresas que se han unido. Razón por la que el director de turismo del ayuntamiento Jesús Martín Medina busca que la Secretaría de Turismo del Estado asigne una conferencia en línea para las dudas que surgen sobre la solicitud de este certificado, destacando que el regreso a las actividades turísticas serán de manera gradual, ordenada y segura. Y es durante esta semana del 1 al 7 de junio donde todos ya deberán conocer e implementar los protocolos para la reactivación económica. Nosotros estamos buscando como dirección de turismo es la posibilidad de que la Secretaría de Turismo del Estado nos asigne una fecha específicamente para los prestadores de servicios de turismo de solidaridad para que pueda haber como que una conferencia en línea para cualquier duda que tuviesen en el llenado de la solicitud y el trámite, pues se las pudiese contestar directamente la Secretaría de Turismo. O sea, hacer como que una especie de conferencia en línea en una fecha específica que ellos nos digan para que los prestadores de servicios de solidaridad se puedan conectar y preguntarle directamente a los de la Secretaría de Turismo del Estado cualquiera de sus dudas respecto al llenado de esta información. Porque creo que les piden ciertos requisitos, entonces a las empresas les piden los permisos, creo que les piden algunos del Registro Nacional de Turismo, hay varias cosas que les piden y no todos tienen muy claro dónde conseguirlo o cómo subir la información, el llenado de la carta compromiso y todo ese tipo de cositas que les solicitan para poder hacerse acreedores a esta certificación. Destacó que esta semana solo se permitirá que los trabajadores de las actividades esenciales se incorporen a sus centros de trabajo, única y exclusivamente para organizarse y capacitarse. A partir del 8 de junio se dará la apertura gradual en función de la señalización que marque el semáforo estatal para cada municipio. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Paulette Fernández.